El humor siempre viene bien y si aún encima es de la mano de un gran cómico mejor que mejor. ¿De quién hablo? Pues vamos a saludarle. Buenos días, Luis Piedraíta. Hola Nerea, ¿qué tal estás? Bueno, el humor siempre está presente en nuestras vidas, pero si aún encima es, en este caso, con un show en el auditorio, mañana a las 8 de la tarde, es mi palabra contra la mía. Este es el show que presentas, un nuevo show en el que, ¿podríamos decir que a veces nosotros somos nuestros peores enemigos? Efectivamente, de eso habla el show, de que nadie está contento con lo que le ha tocado. Y apuntabas al principio que el humor es necesario, que el sentido del humor está muy presente en nuestras vidas. Debería estarlo, porque el sentido del humor es como el sistema de amortiguación de un coche. Aquel que no lo tenga, todas las piedras del camino se le van a tornar una molestia. O sea que es mejor tenerlo y disfrutarlo y ejercitarlo. Siempre además con escenas cotidianas y poniendo ahí un poco el bisturí en la realidad, porque así es como lo haces con mucho ingenio. Pero adelantanos alguna pincelada, por ejemplo, a veces tenemos miedo al amor verdadero, a veces, y esto lo recreas de una manera especial. Sí, yo intento hablar de situaciones que todos hayamos vivido, de ir por esos miedos cotidianos, hablar del amor verdadero, pero también del miedo al váter ajeno, o sea, de gente que no puede hacer una deposición en un retrete usufructuado, ni aunque le revienten las entrañas e intentan ir cada uno al váter que puede y sufrir allí, se meten en el cuarto de baño y se quedan sin respirar, si entra otra persona en los servicios. A ver, yo intento atravesar por esas cosas cotidianas, domésticas, que nos han pasado a todos alguna vez, e intento no entrar en temas que puedan sacar a alguien del show. Es decir, a mí me gusta decir que mi espectáculo es tan transgresor que por mucho que lo pretenda no consigue ofender a nadie. Seguro que sí. Muchas gracias, Luis Piedraíta, por haberse asomado ahora y aquí, y mucho éxito mañana en la Sala Multiusos a las 8 de la tarde, en este caso con el show, es mi palabra contra la mía. Gracias. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!